Llegamos a fin de año y gracias a ustedes por hacernos la red social de información número uno, la más visitada en la región de Tarabacá. 2020, un año difícil de olvidar, con una pandemia, cambios en nuestras políticas como país y también la pérdida de seres queridos. Sin embargo, fuimos testigos de aquello y como siempre, 6 Noticias no se detuvo para llevar la información a todos ustedes. Un afectuoso saludo de Navidad y un próspero año 2021 les desea la nueva cara de la información. 6 Noticias. www.6noticias.cl Aquí estamos. Llegamos hace algunos años con un nuevo formato en la información, para mantener a la región de Tarabacá conectada con el país y el mundo. Somos 6 Noticias. La nueva cara de la información. 6 Noticias. La red de información número uno en la región. La más grande. www.6noticias.cl 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 www.6noticias.cl